y saludos científicos hoy os traigo 8 consejos que os ayudarán o espero que os ayuden en vuestro trabajo de producción musical en este caso orientada a la máquina vale el primer consejo es mezclar a nivel bajo esto que significa pues que no intentar no sobrepasar el pico de menos 6 vale aquí tengo un ejemplo de un tema que regalaré para reyes espero la máquina hoy porque como sólo os gusta la máquina vieja pues nada más coña pero así pues os hago un regalito como ese regalito y como a la gran mayoría sólo os gusta la máquina rollo de máquina antigua pues también haré algún regalillo de máquina más plantilando actual de mi rollo más hard estilesca como algunos la llamáis pero eso lo tengo aquí de ejemplo para mostraros que hay que intentar no no intenta no sería que tengáis como regla no sobrepasar el pico vale los 6 debes de pico vale o sea tener todos los niveles controladitos para luego a la hora de masterizar que sea más fácil luego ya se ganará volumen vale entonces esto se daría así vale pues intentar no superar los menos 6 porque así tendréis un margen dinámico para hacer luego la masterización pues para hacerle los procesos y ganarle volumen que ganar volumen siempre se puede el segundo consejo es mezclar en mono cuando estéis mezclando el tema lo podéis hacer mientras vais construyendo haciendo arreglos o sintetizando o en la fase final que sería la mezcla que sería lo más recomendable tomaros unos días para hacer la mezcla como mejor podáis y en el canal master la salida cargáis un pluy en el que sea que os convierta la señal a mono vale aunque hoy día ya todos los reproductores y sea smartphones los que se equipos de reproducción de audio ya son todos en estéreo pero si conviene comprobar esto vale por el tema de la cancelación de fase que ahora os mostraré un ejemplo un plugin el que sea me da igual el que incluso en si usáis fl creo que hay uno por aquí por lo de por el mixer que lo hace que pasa la señal a mono se me había olvidado comentaros una cosa que si no tenéis ningún plugin o no encontré ningún plugin como éste que os pase la señal a mono vale podéis usar procuro 2 vale entonces la configuración de productor sería pues lo cargáis obviamente os vais al chanol no cambiais a mi site ponéis en línea al fase lineal y hacéis un low cut vale 96 y lo hacéis en esa en la s vale así os corta todo lo arrastra es hasta la derecha del todo y así os corta toda la señal estéreo entonces ya tenéis solo en mono entonces lo activáis y vais chequeando que todos los sonidos más o menos estén al mismo nivel que en estéreo vale entonces vamos a hacer la prueba mono o no vale lo que tenemos que intentarlo lo que tenemos que intentar lo que tenemos que intentar cargar que estamos comprobando con esto es que no haya cancelación de pase y no se pierda ningún sonido al pasar la mono. Tengo aquí un ejemplo que es muy bueno del tema de Kessler-Dyson. Si no suena será este. Vale y en el parón tiene una cosa muy curiosa que si la veis aquí ya se ve en la forma de onda que pues está invertida y qué pasa con esto pues que está en estéreo suena así pero si lo pasamos a mono F en el chat ¿Por qué pasa esto? Pues como os he dicho hay cancelación de fase. La cancelación de fase ocurre cuando una misma forma de onda como es el caso se le invierte la polaridad y va exactamente en el mismo rango de tiempo entonces al estar invertida se cancela la fase y no suena. Entonces ¿Qué pasa cuando lo ponemos en mono? Que sólo suena el delay y la reverb que tiene este Sinter. Entonces estas cosas hay que evitarlas ¿Vale? Por si nos queda muy claro lo que es una cancelación de fase. Aquí tenemos esta forma de onda y lo que voy a hacer es duplico la pista que es la misma y a esta le hago procesos invertir fase Aplico y como podéis ver aquí la fase o sea lo que es esto hace esto va hacia arriba y en la otra pista va hacia abajo. Entonces ¿Qué pasa? Pues esto es la cancelación de fase ¿Vale? No hay cancelación de fase Pero si ahora no sonará nada ¿Vale? ¿Veis? Que no suena nada En cambio si esto le reinvierto la fase ¿Vale? Si le doy a invertir No suena. Oase tiene también aquí un knob Bueno, casi todos ya tienen un knob que hace esto ¿Vale? Entonces esto es la cancelación de fase que es lo que hay que ir evitando en nuestra mezcla comprobando el mono ¿Vale? Para que no pasen cosas como la del Dyson que es muy curiosa la verdad Invertir tiempo en aprender ¿A qué me refiero con esto? Pues que tenéis que aprender cosillas Si por ejemplo no sabéis cómo hacer un lead YouTube y buscáis cómo crear un lead con Silence ¿Vale? Y os pues os miráis unos cuantos tutoriales que no sabéis cómo hacerlo que no salen muchos tutoriales en de máquina obviamente habrá pocos por eso estoy haciendo yo estos pues os vais en inglés si no sabéis mucho How to make ¿Veis? Yo tengo aquí muchas cosas Hardstyle Melody Clean Super Sound Pues buscáis, yo que sé ¿No sabéis hacer una melodía? Hardstyle ¿Queréis hacer una melodía? Hardstyle Pues aquí os sale un montón ¿Que no entendéis mucho inglés? Pues vais aquí Sub... no Subtítulos ¿Dónde están? Traducir automáticamente y buscáis el... Español ¿Vale? Optimizar el tiempo Con optimizar el tiempo me refiero a que si por ejemplo estáis componiendo una melodía que podría ser esta ¿Vale? Y no os salen los ritmos o no dais con algo y os atascáis y en vez de estar tres horas intentando hacer la melodía pues yo que sé os ponéis a hacer otra cosa a hacer un poco de mezcla de la... de esto os hacéis a hacer un juego con las voces o yo que sé o hacer un pito Vale, si os atascáis en algo os ponéis a hacer otra cosa incluso investigar sobre mezclas como he dicho en el anterior os ponéis a investigar cómo hacer algo pero eso que intentéis que todo el tiempo que estéis haciendo sea productivo ¿Vale? Estar siempre actualizado Con estar siempre actualizado pues me refiero a que obviamente las tecnologías van avanzando y salgan nuevos plugins nuevas actualizaciones de los DAOs y demás que os pueden servir mucho y van saliendo obviamente nuevas técnicas de mezcla y que os ayudarán a sonar mejor Que no os estanquéis vamos que aunque sepáis hacer esto que he hecho yo aquí siempre podéis mejorarlo y siempre habrá plugins que pues os den mil ideas y os podéis hacer más cosas que os ayudarán en la creatividad y demás por ejemplo pues otra vez aquí me meto en Google y busco mejores VSTs 2019 gratis encima no va a gastarnos nada aquí salen vídeos y venga 57 free plugins veis os salen varias esto y os vais investigando os vais leyendo este síntoma usa pues a ver tiene buena pinta no lo pruebas te gusta bien que no te quedas con él pues veis si hoy día por opciones no será entrenar haciendo covers a qué me refiero con esto pues importáis vuestro tema favorito a vuestro DAO al que sea este de Rubel por ejemplo vale que os gusta este tema pues obviamente le bajáis el volumen para que no os os moleste mucho el nivel sonoro y que os gusta esta parte del pito pues la intentáis recrear vale os marcáis os ponéis esto que vaya a rejilla el bombo vale la misma velocidad lo ponéis todo igual y tenéis esta de guía vale esta lo podéis llamar aquí guía y la vais recreando que os gusta la melodía los leads de la melodía pues lo vais recreando así os lo tomáis como un entrenamiento vale intentar recrear esto que en real algunos pensaréis pero es que estoy perdiendo el tiempo no estoy haciendo un tema para mí estoy imitando sí pero estás invirtiendo en aprender a cómo hacer este tipo de tema cómo hacer este tipo de melodías vas a invertir ese tiempo que vas y luego ganarás a la hora de de hacerlo en tus producciones que una vez que ya sepas cómo hacer este sonido te puedes guardar incluso el proyecto que has hecho y y luego pues lo lo reciclas y empiezas desde ese proyecto a hacer el tuyo nuevo uno nuevo vale exportar los archivos de audio en WAV si tu PC no aguanta a qué me refiero con esto pues voy a hacer aquí un acorde acorde de DO están sonando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas a la vez y tengo cuatro pistas haciendo esto en mi tema más todos los plugins y demás ahí ya me peta el ordenador vale en mi caso no porque no es una mala máquina lo que tengo pero si vuestro caso ya os peta y os empieza a cortar el audio lo que tendréis que hacer es liberar vale entonces esta capa cuando ya tengáis la idea de la ejemplo en Synthes tenéis una melodía hecha pues y hace esto y os peta el ordenador pues lo exportáis audio ya sea haciendo un rendering place sería hacer esto y ya lo tenéis en monstruo de audio con lo cual no consume nada pero nada 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 y con todas las inserciones que le metáis igual vale los exportáis a audio y así lo tenéis tenéis el el CPU el ordenador liberado de carga y os irá mejor no os petará vale es una forma de trabajar más engorrosa pero si vuestro ordenador no da para más pues es lo que tenéis que hacer y por último pero no menos importante quedaos con las ideas barra técnicas y no con el plugin o valores o el DAO que esté usando vale esto muchos os tira para atrás y a mí me tiraba para atrás también en un inicio en temas de producción pero por ejemplo si estáis viendo un tutorial de alguien que está usando Cubase FL o Logic no lo descartéis es que él está usando Cubase o está usando Logic y yo uso FL no me va a servir no quédate con lo que está haciendo cómo lo está haciendo por qué lo está haciendo ok cuando seáis capaces de de comprender lo que está haciendo podréis hacerlo en el DAO que sea ya sea Cubase Logic Ableton Studio One FL el que sea obviamente cambiarán muchas cosas muchos comandos y atajos de teclado pero es que eso es igual o sea que cambia la manera de hacerlo porque se pueden hacer de muchas maneras pero lo que es la técnica o la idea la tenéis aprendida obviamente hay plugins que pues tienen un carácter y con ese plugin vas a obtener ese carácter entonces sí que es necesario tener ese plugin en específico pero si no podéis obtener ese plugin en específico habrá 200 plugins más que hagan muy parecida a esa labor ¿vale? así que nada espero que os sirvan estos consejos que los apliquéis y un saludo y nos vemos ¡Gracias!